¡Suscríbete al canal! Manini Ríos a hablar sobre el tema de seguridad, sabemos que es un eje central dentro del programa de gobierno de Cabildo Abierto, quiero que de alguna forma me hable de su visión, comparte lo que dice Manini, que hay algunas situaciones que no se han podido resolver y que deberían haber cambios radicales en ese sentido. Sí, yo les diría que en materia de seguridad el Uruguay tiene en los últimos años unas 13.000 rapiñas, 80.000 hurtos y unos 280-300 homicidios por año. Lo que es muy grave además es que últimamente se ha instalado en Uruguay el sicariato, es algo a lo que realmente no estábamos acostumbrados y todo esto vinculado incuestionablemente al consumo y tráfico de drogas. Entonces este es un problema de seguridad pero también es un problema de educación, de información y de combate a la adicción a las drogas. ¿Qué mecanismo? Porque en realidad el discurso político habla del tema narcotráfico pero en la práctica los resultados, como usted bien decía, son alarmantes por momentos, con niños fallecidos, por enfrentamiento entre bandas. Lamentablemente en Uruguay se ha optado por convivir con el uso y consumo de drogas en una política que se esquematiza como de reducción de daños. Nosotros creemos que hay que seguir una política similar a la que se siguió durante el gobierno de Tabaré Vázquez con el tabaco. Una campaña informativa, una campaña educativa. Yo creo mucho en la educación, creo que esos valores, esa prevención que hay que hacer sobre nuestra salud es algo que le corresponde a la educación, a la educación que recibimos en nuestra casa y en los centros de formación. Así que el combate a la droga hay que librarlo no solo en el campo policial sino también en el campo de la educación. Y creemos que es muy nociva la política que se ha seguido durante el gobierno del Frente Amplio y reconocemos que también durante este gobierno que ha terminado invisibilizando el peligro que supone el consumo de drogas. Incluso la marihuana que tiene tantas consecuencias negativas sobre la salud física y mental de las personas. ¿Considera que el gobierno tiene un déficit serio en este sentido? Nosotros hemos estado claramente enfrentados a la política que desde la Junta de la Droga, el doctor Radío del Partido Independiente ha promovido. Yo lo escuchaba hoy decir que no ha aumentado el consumo de marihuana, sí ha aumentado el consumo de marihuana. Eso es incuestionable. El Estado ahora ha llevado la sustancia dopante que se vende ahora en las farmacias del 4% al 15 o 20%. Estamos en una campaña de aumentar el peligro del uso y consumo de drogas. A mí me parece muy grave. Todo eso contribuye a que la gente y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones a las que le hace tanto daño, no vean un peligro en el consumo de esas sustancias. Y la verdad que la educación ha estado ausente en la materia y nosotros apostamos mucho a eso. No solo a la represión del narcotráfico, que es muy importante. El Uruguay tiene que ser un país hostil al narcotráfico. Y yo he hablado mucho de que hay que brindar el Uruguay. Ahora otros políticos usan la misma expresión. Yo diría, para no repetirnos, que tenemos que ser un país hostil al narcotráfico. Y se ha tardado mucho en dotar a las Fuerzas Armadas y a la Policía de elementos técnicos que permiten detectar el tránsito de drogas. Pero tampoco se ha recurrido a algo que algunos policías me han dicho, que es el simple control visual de lo que se traslada por las carreteras del Uruguay. Que eso da muchos resultados. Me decía un exjefe de policía, mire, yo en la Ruta 8, en La Valleja, haciendo un control de tránsito, a veces parábamos una camioneta y simplemente levantábamos la lona de la caja de la camioneta y ahí había envoltorios de marihuana. O sea que hay cosas que se pueden hacer muy económicamente, sin necesidad de gastar en escáner. También debería reforzarse el cuerpo policial en ese sentido, porque los reclamos de los sindicatos también son varios, ¿no? En todo sentido, entonces tal vez algunas tareas no se pueden cumplir por el déficit que hay en recursos humanos. Bueno, lo cierto es que tenemos información de que hay cientos y cientos de policías que deberían estar cumpliendo tareas ejecutivas que están en oficinas o en pases en comisión, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas cosas todavía por hacer en esta materia y creemos que hay que cambiar la pisada como hay que cambiarla en otros temas. También se habló de que efectivos de Fuerzas Armadas colaboren en tareas de patrullaje y vigilancia en ocasiones. También fue rechazada esta propuesta. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Debería plasmarse en la realidad? Bueno, primero zapateo a tus zapatos. Mire, yo soy abogado y escribano. Una cosa es ser abogado y otra cosa es ser escribano. Y muchas veces se pretende que los escribanos hagan cosas de abogados y los abogados cosas de escribanos. Y está muy mal invadir campos profesionales diferentes porque las formaciones son distintas y el objetivo de esa formación es diferente. Yo no puedo poner a un militar en una camioneta con un fusil ametralladora que por ahí tiene que repeler una agresión y es un arma potentísima que pueda hacerle daño a personas que son responsables del delito que se pretende reprimir y a muchísimos inocentes. Las Fuerzas Armadas tienen una formación diferente a la de la policía y obviamente que ya colaboran mucho en actividades que podrían ser de estricta competencia de la policía. Pero a veces lo que se pretende es que las Fuerzas Armadas patrullan con un fusil ametralladora y puede haber una desgracia porque no tienen el armamento ni la preparación que es imprescindible porque el objetivo de las Fuerzas Armadas es otro que el de la policía. Y además contribuye a desmoralizar a la policía porque es una forma de decirle a la policía ustedes son incompetentes y no pueden hacerlo. Y yo confío que en la policía hay buenos policías y gente competente que lo que necesita es que se le impartan las órdenes adecuadas. Le cambio de tema y para optimizar los tiempos les voy a hacer dos preguntas en una. Una tiene que ver con esto de campaña sucia que se ha puesto en los últimos días sobre la mesa por parte de varios candidatos que sí que no. Y otra de las cuestiones es si comparte la propuesta de Mieres de que se haga un programa en común, un documento con compromiso país por parte de los socios de la coalición antes de este 27. Bueno, yo le diría que tenemos que ver, quemar la grasa para ver cuántos chicharrones quedan. Yo soy una persona de campo, me gustan esas expresiones muy gráficas, es una característica del lenguaje de la gente del interior, el graficismo. Tenemos que saber qué fuerza tiene cada partido para saber con qué fuerza puede imponer sus puntos de vista o pretender que los otros acepten sus puntos de vista. Y seamos realistas, estamos en los últimos 10 días de campaña, estamos enfocados 100% en ver que la gente entienda nuestro mensaje y lo acompañe. Entonces, vamos a ver cuántos chicharrones quedan y luego de eso vamos a hablar. No quita que podamos hablar ahora, pero no nos vamos a comprometer definitivamente antes de saber la fuerza que tiene cada partido. ¿Cabildo Abierto debería permanecer con sus socios formando una coalición una vez terminada la contienda electoral? Nosotros somos coalicionistas, pero la coalición no significa que vamos a apearnos de nuestros puntos de vista para aceptar mansamente los de los otros partidos, porque somos partidos diferentes. Sí, han sido los que más discrepancias también han expuesto. Sí, y se nos ha calificado de una forma, yo diría, hasta despectiva, del socio molesto, de la piedra en el zapato. No, no. Simplemente expresamos nuestros puntos de vista que son distintos a los de la coalición, a los de los restantes partidos de la coalición, que en muchas cosas han venido siguiendo las mismas políticas que el Frente Amplio, como en el caso de la droga. Exacto. Y considera que han sido cuartas... Como en el caso de la seguridad. Sí, correcto. Algunas posiciones que ha tomado Cabildo, incluso en el Parlamento, con vetos y demás, sienten que se les ha limitado allí el poder de decidir como socio... Yo creo que el Poder Ejecutivo debe estar por lo menos arrepentido del último veto. Nosotros en la ley de medios pretendimos incluir una disposición que era más bien declarativa o programática, como usted quiera, para evitar la fake news. Usted me acaba de preguntar sobre eso, sobre la campaña sucia, sobre la fake news en la política. ¿Qué importante hubiera sido que la ley de medios, por lo menos, hubiera una declaración de ese tipo? Evitar las noticias falsas o maliciosas. Y que la información que le llegue a la gente trasunte la realidad. Luego sobre esa realidad, usted tendrá una opinión, yo tendré otra. Pero eso es lo legítimo de la democracia. Pero que no circulen noticias falsas. Correcto. ¿Pero ustedes no se sienten en oposición haciendo frente a mandatos del Ejecutivo mismo? No, no nos sentimos en oposición. Sentimos que estamos haciendo un aporte porque lo hacemos con la intención de ser constructivos. No, nuestra intención no es ponerle un pano en la rueda a nadie. Nosotros queremos construir un Uruguay mejor porque creemos que nuestra gente y los que vendrán, los que vendrán, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la defensa de la vida, se merecen un Uruguay mejor que el que hemos recibido nosotros. Que por cierto, de todas formas, es un país muy lindo. ¿Y cómo está parado Cabildo Abierto de cara al 27? Las encuestas no son muy favorecedoras en cuanto a lo que sucedió en 2019. ¿Qué visión tiene usted al respecto? Bueno, en el 2019 también las encuestas no nos eran favorables. Y yo diría que Cabildo Abierto va a tener seguramente una presencia muy sólida en lo electoral, yo apuesto a eso. y Cabildo Abierto nació para quedarse y perdurar, que es lo importante, para que el Uruguay tenga una opción política distinta a la que le ofrece el Frente Amplio y distinta a la que ofrecen los partidos tradicionales. Lo dijo Maní, sería más de lo mismo hablar con el Colorado. ¿Y sabe por qué? Yo tengo 74 años, soy un individuo bastante veterano, ¿no? Y desde que era joven encuentro que el Uruguay es un país subdesarrollado. ¿No tenemos que hacer algo para cambiar la pisada? ¿No tenemos que hacer algo para que este Uruguay que no crece más del 2% del PBI por año comience a crecer al 3% y al 4% como crecen los países que se desarrollan? Evidentemente que tenemos que hacer algo distinto. Dicen que lo dijo Einstein, no sé si efectivamente lo dijo Einstein, que si hacemos siempre las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Bueno, no sé si lo dijo Einstein, pero que es una gran verdad. Acá hay que hacer cosas diferentes. Acá hay que mirar a la pequeña y mediana industria y comercio. Hay que mirar a los pequeños establecimientos agropecuarios y a los medianos establecimientos agropecuarios y atenderlos. No podemos estar esperando las inversiones extranjeras que vengan de afuera a resolvernos los problemas. Si acá el 85% del trabajo proviene de la pequeña y mediana empresa agraria, industrial y comercial, apoyémosla, busquemos un sector. El otro día nos fue a ver la cámara de la vestimenta. Tuvimos una importante industria de la vestimenta, hoy quedan nada más que resabios de esa industria. Si, el mercado consume importaciones, no en gran medida. Todos estamos vestidos. Por el momento el budismo no se impuso en Uruguay. Hay un gran mercado para la vestimenta, un gran mercado interno. Nuestro mercado no es enorme, pero tiene un mercado como para que se desarrolle esa industria de la vestimenta. ¿Dónde está la limitante de mirar hacia adentro y no tomarlo de afuera por una cuestión de competitividad nomás? Es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que conocer nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Y tenemos fortalezas que no estamos explotando. Y yo le diría que esa es una. Miremos a los pequeños y medianos productores lecheros del Uruguay. ¿Qué sucedería si nosotros a la industria del calzado, si nosotros le diéramos todas las ventajas que les damos a esas grandes empresas que vienen y las tenemos que exonerar de absolutamente todo? Si se las diéramos a algún sector de la producción nacional, de la industria o del comercio nacional. El Uruguay tiene muchas posibilidades. No estamos enfocando bien. ¿Y por qué nos aplican, senador? No estamos enfocando bien. Y bueno, quizás nosotros no hemos tenido la potencia necesaria para transmitir ese mensaje, que es un mensaje de construcción del Uruguay, este país al que yo adoro. ¿Usted considera que la campaña que está haciendo Cabildo en estos momentos apunta a lograr esos objetivos? ¿Me refiero por sí mismos o formando parte de esta coalición que usted menciona? Y nosotros somos gente muy persistente. Yo tengo sangre gallega y si hay algo que nos caracteriza a los descendientes españoles es que somos tercos. Y somos tercos para el mal, pero también somos tercos para el bien. Y entonces yo apelando a esa sangre hispana de la que estoy orgulloso, le digo que nosotros vamos a persistir cualquiera sea el resultado electoral. Porque tenemos un compromiso con el país que es un compromiso con la gente. ¿Es una fuerza política que sigue afianzándose desde ese punto de vista? Ah, yo creo que sí. Cuando yo recorro el país y veo que tenemos representantes en todas las ciudades y pueblos del Uruguay, yo digo, bueno, la verdad que lo que hemos hecho es importante y vamos a contribuir a que el Uruguay cambie de rumbo. Senador Guillermo Domnech, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Lo agradecido soy yo.